Buenos días, niños de punto. El día de hoy, en el curso de álgebra, vamos a ver el tema de factorización. La página 27. Hoy hay tarea y tus ejercicios son 2, 5, 7, 10 y 12. Una vez más. 2, 5, 7, 10 y 12. Si no las he escuchado. Las dos ya las hemos hecho. Exacto, claro. No solamente lo hemos hecho, lo hemos hecho a la clase pasada. Entonces, estamos viendo, este es su libro, hemos hecho la parte izquierda. La parte derecha son iguales, pero como le decía hace un momento, antes de empezar a grabar, que hoy día vamos a poner la nota de participación. Todos vamos a participar. Todos. Nadie se salva. Y pobre, que te escapes. No me digas mi internet, ¿ah? Así que tu internet tiene que estar así, al 100%. Exacto, Arianna. Mira, tu compañera Arianna ya no puse los ejercicios de tarea. Vamos a empezar. Empezamos. Yo voy a empezar, ¿ya? Te explico rápidamente. Lo voy a agrandar primero, obviamente, para que se vea. Profesor, no veo. Tienes razón. Está muy pequeño. Ahí está. Más claro no puede estar. Entonces, yo agarro mi lapicito. Imagínate que fuera tu pregunta. Yo empiezo, ¿ah? Un ratito, chicos. Un momento, por favor. ¡Gracias! Ya, muchachos, disculpen, me había llamado una mamita de ustedes, ¿ya? Vamos a ver. A ver. Hola. Veo respuestas, eso es una buena iniciativa. Como ejemplo, Ariana, ¿vale? ¿Va a regresar el internet? Tenemos acá. Ah, ya, está bien, pero lo que pasa es que... Ya, tenemos acá. X, el factor primero. X, ¿quiénes se quedan? Y y T. Y y más T. Y más T. Ahí está la primera respuesta. Y más T. ¿Alguien quiere que vuelva a repetir este ejercicio? Diga yo. La T parece una más... Ah, sí, disculpen. Es el cursor este que me está jugando una mala pasada. Ahora sí, ya, listo. A excepción de la pregunta de Yanita. ¿Alguien más quiere que vuelva a repetir? Yo, profe. Vamos, Diego, no hay problema. Puntos, ¿ah? El que responde la tres ya no participa. Ya no participa por audio. Tiene su punto de participación, que es muy importante. ¿Por audio o por chat, profe? Y después... Por lo segundo, Fabián. Ya le diré que no se puede. ¿Por qué? 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 A ver. Vamos a ver. El segundo, ¿ya? ¿Por qué? Por Ramos. Para Diego. X, factor común. Los que sobran, Y, más, Y, correcto. Listo. Ahí está bien. Profesor, la dos es igual, solo que con diferentes letras, ¿verdad? Correcto. Ahí sería el factor primo. El factor común, ¿cuál sería, Neta? ¿Cuál sería el factor común en la dos? El factor común en la número dos, ¿cuál sería? Sería N. N, muy bien. Muy bien, Ariana. Ahora sí, empezamos el número. Vamos a escoger un número, ¿ah? Yo soy el número uno. Cada uno de ustedes tiene un número. Cada uno de ustedes tiene un número. La idea es que tienen que estar con cámara perdida, Franklin. Anette, ahora sí quieres que prendas tu cámara. Cuando te toca, Anette, prendes tu cámara. Los que le tocan, prenden su cámara, por favor, para verlos. ¿Quieres lo apagas ahorita? A ver. Del uno al once, vamos a preguntar a... Estefano. Un número. Del uno al once, un número. Todos van a participar, por si acaso. Pero no en la piel, no en la piel. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fabián. Hola, profe. Fabián. Fabián, ¿qué hacemos? M, profe. ¿Cuál es el factor común? M, profe. M. M a la otra. ¿Por qué M? ¿Por qué M? Primero dime, ¿por qué M? Porque no hay otra letra. Y se están repitiendo. ¿Seguro? Espero que M pregunto. ¿Por qué M? A ver. Porque hay una... Correcto, Valeria. No, no, no. Solo Fabián. Solo Fabián. Es la pregunta de Fabián. Nadie se puede meter. Si quieres participar, ahí tienes el chat. Como lo hizo Valeria. Y si sigues ahí participando constantemente, Valeria, ya no vas a participar y tienes tu nota directa. Ya vas una, Valeria. Muy bien. Arianna también. Ya va una. Acá estoy leyendo. Vuelvo a preguntar, Fabián. ¿Por qué M? No es porque se repite todo. Que también es. Pero hay algo más. ¿Cuál es ese algo más? A ver si te acuerdas. ¿Dónde está Fabián? Se me escapó. Ah, ya lo encontré de nuevo. Profe, ¿es por el número, profe? Ya. ¿Cómo se llama eso? El cubo, profe. El cubo. No. ¿Cómo se llama eso? Hay dos signos. Acuérdate. Un signo es tal y otro signo es tal. Un signo así, mira. Para que te acuerdes. ¿Cómo se llaman esos signos? Mayor y menor, profe. Ya. Entonces, ahí. ¿Por qué has sacado el M, entonces? ¿Por qué es? Mayor. ¿Mayor? ¿El M es mayor que M, M al cuadrado y M al cubo? Ah, no. Menor, profe. Menor. Ahora sí, pues. ¿Ves? Ahora sí, Aneta. Ariadna recién participa. Me daba una ayudita también. Ahora. Menor, Fabián. M, Fabián. ¿Cuál es el primero, Fabián? El primera respuesta. Ahora sí. ¿Qué hacías para hallar la primera respuesta? ¿Te acuerdas? Profe, ahí, ahí iría uno, profe. Acá, acá va uno, sí. Ya, pero ¿qué va adentro, adentro, adentro? ¿Uno, profe? M, pero M, ¿qué? M al. M al. Al cuadrado. Cuadrado. ¿Y por qué dijiste que es M al cuadrado? ¿Cómo supiste que es M al cuadrado? ¿Qué operación usaste? ¿Suma o resta? Ya, más fácil. Suma. Suma. ¿Y qué ha sumado? Uno más uno. ¿Uno más uno? Dos por uno, profe. Mira, fíjate, fíjate. Dale una ojeada ahí. Correcto, Valery. No, Estef. ¿Ha restado? Ya, tú me dijiste suma, pues. Por eso lo he sumado. Ah, ¿qué es restar? Ya, vamos a restar. Tú me dijiste, como me dijiste suma, yo te he planteado la suma. Ahora, ¿tú quieres restar? Yo lo que me gustaría es la unidad profe. Exacto, ahora sí. Ahí nomás, Fabián. Listo. Se acabó tu participación. Ya no vas a volver a participar, pero sí por chat. ¿Ya? Ahora, Fabián, da la posta. ¿Quién quieres que participe? Digo, hombre o mujer, quien tú quieras. Dime nombre y ya, listo, se acabó el asunto. Si te demoras, Fabián, un punto menos, ¿ah? Porque cada vez que te demoras, ahí, rapito, ya. Franklin, así. La profe, la profe, la unidad muy bien. No, 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 Fabián, ¿quién quieres que participe? ¿Quién quieres que participe? Estefano da la posta y Estefano nos dice la respuesta final. Si sabes la respuesta, Fabián, puedes ponernos por el chat y también tienes otro. M2. M2. ¿Seguro, Estefano? ¿Así saldría la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Dale una mirada ahí, dale una mirada ahí, ¿ah? No, Arianita. No es esa. M3. M3. Correcto, Juanita. Correcto, Juanita. Esa es la respuesta. Si me escuchaste, mueve tu cabecita, Juanita. Muy bien. No, Arianita. No es eso. Vamos, Estefano. ¿Te acuerdas que yo hice la clase pasada? M1. M1 hasta acá, mira. Mira, te lo pongo más así de simple. Si tú ya en el segundo piso, me bajo al primer piso, ¿a qué piso sigue? ¿O ya no hay piso ya? Ya no hay piso. Ya no hay piso. Bueno, entonces, bueno día, Fabricio. A ver, escucha, escucha, escucha para que la agarres de una, Estefano. Ya no hay pisos. Ahora, si tú ves que la letra M ya salió, se fue, no está, se anuló, se extinguió, como quieras llamarlo. ¿Quién está al costado de esa M? Hay alguien que está ahí. Tú no lo ves, ¿ah? Pero tú sabes quién es. ¿Quién? ¿Qué número es? Ya, más fácil no te la puedo poner ya. Mejor te digo la respuesta y ya está. Nos vemos todos. ¿Qué número está al costado? ¿Quién siempre se repite? No ves ahí hasta el cansancio. Así que cuando no hay signo, hay más. Cuando no hay número, ¿es? ¿Uno? Uno, pues, uno. Acá está. Uno, Arianita. A ver, ¿cuántas respuestas tenemos? Por acá, profe, al último segundo. Claro, M a la cero. Sí, Arianita, M a la cero. Correcto. Pero M a la cero, ¿cuánto es, Arianna? ¿Todo número elevado a la cero es? Uno. Uno, pues. Estefano, también me puedes decir M a la cero. Correcto. Ese está correcto. Pero simplemente uno. Correcto, Estefano. Ahora, esa es la respuesta. Fabri, estamos acá en factorización, página 27. Los ejercicios, Arianita los pongo. Arianita lo había mandado. Lo voy a poner de nuevo para que se ponga el corriente. Acá está, página 27. Estos son los ejercicios. Ah, solo levanté a Valery. 27. Valery, disculpa. 27. Ahí está. Y estamos en tema de participación, Fabri. Estamos participando. Todos vamos a participar, ¿ya? Esa es tu nota. Todavía no te vayas, Estefano. No he terminado todavía contigo. Ya participó Fabián y ahorita va a terminar Estefano. Sigamos. Estefano, ¿cuál es el factor común? Vamos a poner F, C. ¿Y? Y. Y. Ya está. Listo, Estefano. ¿A quién le das la aposta? Correcto, Anette. A mí, a mí, a mí. ¿A quién? No, no. Estefano, ¿a quién le das la aposta? Tú ya terminaste, ya tienes tu nota. ¿A quién le das la aposta? ¿A Franklin? A Franklin. Listo. Valery, te falta algo más para esa respuesta. Franklin, te escuchamos. Gracias, Estefano. Si quieres participar, puedes seguir haciendo por el chat para subir un par de puntos más. A ver, escúchame. Háblame, Franklin. Háblame. Hola, dime. Pero habla, pues. ¿Estás hablando o no? Ah, tu audio, Franklin. Uy. Ya, Franklin. Dímelo en chat. ¿Cuál es tu respuesta? Hay que entender que tú. Yo. Yo. No, no, no. Solo le toca. A cada uno le toca, Fabi. Todavía no. Cuando te toque a ti, participas tú. Cuando te toca a ti. Franklin, escríbeme. ¿Cuándo sale la respuesta ahí? Sí, tienes un minuto para escribir, porque por audio está un poco mal tu audio. Hay que entender también. Te leo. Te leo en un minuto. Para que digas. Ya creo que ya lo pusiste. Exacto. X más uno. Muy bien. Franklin, ¿me puedes decir por chat por qué pusiste uno? Pues, ¿me puedes escribir por chat? Me escribes, ¿ya? Yo te leo. Yo te leo. Me escribes. Exacto, Anet. Muy bien. Pero ya viste la respuesta, Anet. No seas viva. Está bien. Pero está bien. Estás participando. Yo te lo bueno. Franklin, te leo, ¿ya? Y me dices ahí. Postdata. Quiero que siga tal. Me pones. A ver. Te espero. Te esperamos. Te esperamos. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es la respuesta, Anet. No sé cómo explicar bien. No te preocupes, Anet. Pero ya lo hiciste, Anet. No me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Es en serio? Sí, Franklin. Ya, Franklin. ¿Por qué pones uno, Franklin? Porque simplemente el Y la había sacado. Y cuando no hay número, le pregunté a Estefano. Siempre se pone ahí. Claro. Franklin, ¿quién quieres que siga? Por chat, ¿me puedes decir, por favor? No puede participar Estefano. No puede participar Fabián. Porque ellos ya han participado. Por si acaso. ¿Quieresle participar, Fabri? Mueve tu cabecita. ¿Le das la posta a Fabri? ¿Seguro? Ya. Fabri, te doy la posta. Si quieres participar, prende tu micro. Te toca la pregunta 6, porque la pregunta 5 es la tarea. Fabri, te escuchamos. Vamos, el tiempo corre. Ahí se pone A. Factor común. A y N. Factor común. A y N. ¿Solo A y N? A y N al cuadrado. ¿Seguro? ¿Falta alguien acá? ¿Quién falta? El 3. No. El 3. Muy bien. ¿Por qué dudas? El 3. ¿Por qué el 3, Fabri? ¿Por qué el 3? Porque simplemente es múltiplo de? De 6. De 6. Muy bien. Entonces sería 3, A, N, Fabri. Perdón, perdón, perdón. 3, A, N. Paréntesis. Fabri, tu primera respuesta. ¿Qué hacemos que tenemos un 6 acá y un 3 acá? ¿Qué operación se hace? No me digas. Solamente dime la respuesta. ¿3? Ya. Tú dices 3. Tú has arrestado, ¿correcto? ¿Has arrestado? Sí. Ya. ¿3 qué? ¿3 qué? Es lo que dice Fabri. ¿3 qué? 3, A. A, ya, 3, A. ¿Qué más? Menos 6, N. Menos 6, N, ya. Listo. Correcto, Fabri. Fabri, ¿quién le da la aposta? Sigue, sigue, vamos. Rapidito, ¿a quién le das? ¿Quién quiere decir? A Fabián. Fabián ya participó. Otra persona. Tengo nota de Fabián. Otra persona. A Mauri. Mauri. Fuiste el elegido. Mauri, consulta. Lo que hizo tu compañero Fabricio, ¿estará bien? ¿Le ponemos un check o le ponemos un X? ¿Tú qué dices, Mauri? Ahorita explico de nuevo, Marianita. X. X. ¿Cuál está el error, Mauri? A ver, dime tu nueva respuesta. El factor común está bien. ¿Cuál sería tu nueva respuesta? Eh, no, Anic, nos falta eso. ¿Qué es lo primero que... No, no se multiplica. Pro, profesor. Ancli, no, Fabi, no. Ya pasó tu tiempo. No, no, no. Tampoco se resta. ¿Qué se hace? Estamos con Mauri. Estamos con Mauri. Todos van a participar, chicos. Vamos. Por chat, por chat. Puedes participar así como Estefano. Bueno, y como, bueno, como mismo Fabi, se coloca una. No. Una Yudin. Se divide. ¿Cuánto es 6 entre 3? 2. 2. 2. Lo que dijo Fabi estaba bien. Era A. Ahí estaba bien. Porque se resta 2 menos 1. Ahora, ¿se colocará N o ya se eliminó? ¿Qué dice Mauri? Estamos con Mauri. Estamos con Mauri. Mauri, ¿se eliminó? ¿Se eliminó o no, Mauri? Sí, profesor. Correcto. Valeri, ya no participas. Ya tienes nota. Muy bien. Menos. Mauri, la respuesta del medio. ¿Cuál sería? 1. 1. Muy bien. Porque el 3 ya salió. ¿1 qué? ¿1 qué, Arianita? ¿1 qué, Anet? Ahora sí, Arianna. Muy bien. Anet, ¿te falta 1 qué? ¿1 qué, Mauri? No. 1 A, ¿seguro? 1 N. 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 Mauri, tú tienes que hacerlo, ¿ah? 1 N. Ya está. Muy bien, Juanita. Diego. No, Diego, te faltó esto. ¿Listo, Mauri? ¿A quién le da la aposta? ¿Quién no ha participado? ¿Quién? A ver. Para que me haga la respuesta 8. Mauri. Arianita. Arianita. Arianita, vamos. Te dio la aposta. ¿Qué hacemos? Factor común. Factor común. X. La X. ¿X qué? ¿X qué? Cuadrado. Cuadrado. ¿Por qué, Ariarita? Me olvidé. Porque es mi número menor. Menor. ¿Tú crees que 6, 12, 18 y 24 son múltiplos? ¿O no son múltiplos? Exacto, Valería. Sí, son profesores. ¿Quién entonces saldría? ¿Saldría el 12? ¿Saldría el 18? ¿Saldría el 24? ¿O saldría el 6? ¿El 6? El 6, correcto. 6X al cuadrado. Paréntesis. Arianita, tu primera respuesta. Correcto, Juanita. Y Fabián. Y Juanita, otra vez. ¿2X al cuadrado? Tu primera respuesta. Esa es la segunda. Tu primera respuesta. ¿Ya? La segunda ya me has dicho. 2X al cuadrado. ¿Cuál es tu primera respuesta? 1X. 1X. ¿A la cuarta? Correcto. Arianna, la aposta. ¿A quién le das? Anet. Anet, te escuchamos. ¿Cuáles? Las últimas dos, Anet. ¿Cuál sería? 5. Anet, tu cámara. Ahí se necesita que prendas. Juanita, muy bien. ¿3X qué, Juanita? Solo 3X. Ah, perdón. Tienes razón, Juanita. Sorry. Un punto menos para ti. Anet, que va en la tercera. Si te das cuenta, es una escalera. Si te das cuenta. ¿3? No, no, no. Correcto. 3, está bien. ¿3 qué? ¿3X qué? 3X al cuadrado. No, pero el cuadrado ya está acá, mira. A 1. Correcto. Más. ¿Cuál es el otro piso que tienes que subir? Ya, más fácil no te lo puedo poner. 4. 4. ¿4 qué? ¿Solo 4? Sí, el 4X. Ah, 4X. Y nada más. Ya, 4X. Nada más, queda ahí. ¿O borro el X? El X ya no. ¿Y por qué ya no? La respuesta está acá. Para que te des cuenta. Porque ya, ya se hizo el X. Ya salió, pues muy bien. Porque ya salió, pues. Ariana dijo, 6 y X al cuadrado. Muy bien, Anet. Pasamos al siguiente. Anet, todavía no te vayas. Anet ya se quiere ir. Ya, mira. Su cámara, Anet. Todavía no te vayas. Anet, la respuesta de la 9. ¿Cuál es el factor común? A y B. Solo A y B, correcto. O A más B. ¿Tú qué dices? A más B. A más B. Anet, ¿a quién le das la aposta? Uy, 11 y 10. Todavía tenemos 5 minutos. Todos van a participar. ¿A quién le das la aposta, Anet? No sé. Tienes a Diego. Tienes a Elizabeth. Tienes a Santi. ¿A Elizabeth? A Elizabeth. Tienes a nadie más. Escuchamos a Elizabeth. ¿Qué hacemos, Elizabeth, acá? Tienes un minuto para responder. Gracias, Anet. ¿Me pueden decir su respuesta por el chat y suman más uno? Lamentablemente no les puedo decir la nota, pero sí les puedo decir cómo les puedo. Escuchamos un minuto, Elizabeth. Tengo fe que pueda hablar. ¿Prenvió su micro? Vamos. Ah, no tiene micro. Uy, bueno. Anet, ¿a quién otra persona? Tienes a Juanita. Tienes a Diego. Juanita. Juanita, ¿qué hacemos? Exacto, Ariana. ¿Qué hacemos, Juanita? Anet nos dejó hasta acá. Imagínate que eres compañera con Anet. ¿Qué harías? Solo M más N, Anet. Exacto, Estefano. Exacto, Valerie. Exacto, Ariadita. Al cuadrado, sí. Pero escuchamos a Juanita. M al cuadrado. M al cuadrado. M. Hay un signo, hay un signo de colección que tenemos que poner acá. ¿Cuál pondrías tú? Tenemos el primero, tenemos el segundo y tenemos el tercero. ¿Cuál pondrías tú? El primero. El primero, correcto. O también puede ser el segundo. Esto se llama paréntesis, esto se llama corchete y esto que acabo de hacer, que intenté hacer, es llave. ¿Qué intenté hacer? Listo, Juanita. Esa es la respuesta. Pasamos al siguiente. Al final voy a hacer un resumen. No se preocupe, estamos en participación. Juanita, ¿cuál sería el factor común acá? En la once. B y A. ¿Perdón? B y A. ¿Todo B y A? A y B. Ya, A y B. O sería 2B, A, 2B. Juanita, pero mira, si tengo acá 2B más A y tengo A más 2B, ¿son iguales? ¿Son términos semejantes? ¿Cuándo es una suma? Sí. ¿Qué pasa? A, sí. ¿Y por qué? Porque en la suma, lo acabo de decir, ¿te acuerdas? En la suma no importa el orden. No te preocupes, Anet, la emoción de repente. Ya está, estamos con Juanita, pues, hay que respetar a Juanita. Vamos, Juanita. ¿Dónde está Juanita? Se me escapó. Acá está, ya encontré. A veces el orden de las cámaras cambia, por eso. Digo, no importa el orden. Correcto, Anet, no importa el orden. Juanita, 2B más A, ¿cuál es la respuesta dentro de ese paréntesis? X a la cuarta. Ya, el otro. Más Y a la cuarta. Correcto, Juanita. Listo. Punto. Punto y nota. Listo, ya está. Cerramos. Último. Diego, ahí está. ¿Quién más falta participar? Diego y... Valeria ya participó. Y Santiago, van a ser los afortunados en hacer esto de acá. ¿Quién quieres que empiece, Juanita? Diego o Santiago? Dime el orden. Tú escoges. Diego. Diego, te dieron la apuesta. Santi, necesito que prendas tu cámara, ¿ya? Cuando te toca. Diego, ¿qué hacemos? Factor común. Diego, en serio me escuchas. No te escapes. Peor esa. Peor si te escapas. Correcto, Estefano. Ese es uno de ellos. No, Valeria. El número ya no va. Y ahorita lo digo por qué. Pero lo demás sí. Exacto, Ariana. Diego, dime algo. Eso te pasa por no entrar constantemente. Y lo sabes. ¿Qué hacemos? ¿Le puedo ayudar? Un ratito, un ratito. Vamos a terminar con Santi. Santi, ¿cuál sería el primer... Los factores primos? Santi, necesito que tu cámara... Listo. Claro, muchachos. ¿Me pueden ayudar? Por supuesto que sí. Pero déjenme cerrar la nota de hoy. Por favor. Ahí todos van a participar otra vez. Santi. Vamos, ya, anímate. ¿Ves? Ya prendió su micro. Vamos, Santi. Yriega. Yriega. La idea es ver de tu carita, Santi. No veo tu frente, nada más. Tu cabello ahí. Ya. Tres no, Santi. Así, pues, Santi. Así, así, claro. Así, todo. Yriega menos. Z y X. Consulta, Santi. ¿Por qué no agarro los números? ¿Son múltiplos o no son múltiplos? No son múltiplos. No son múltiplos, profesor. Estefano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diego. Estefano. Acá estoy viendo quién está hablando. Quién no debe hablar, ¿eh? Un punto menos para que entiendan, muchachos. Ya. Te la perdono esta vez. Tienen que hablar solamente Diego y Santi. Tienes el chat ahí. No son múltiplos. Muy bien, Diego. Un punto. Entonces ponemos X, Y, Z. Paréntesis. ¿Quién va dentro del paréntesis? ¿Quién quiere empezar? Diego o Santi. Cualquiera de los dos. Dígame quién va dentro. Listo. Vamos. Vamos. Es un número impar que lo estás viendo ahí. ¿Dos, perfecto? Dos. No. El cinco. El cinco. Ese es el último, Diego. Cinco. Cinco qué. Si ya tengo X y Y. ¿Quién es el único que queda en ese lugar, en ese grupo? Ya. El tres. No. Fíjate bien. ¿Qué letra? Z. Z. Muy bien, Santi. No, Valeria. Te quitas uno. Z. Ahora. El exponente es muy importante, muchachos. ¿Cuál es el exponente que va en la cabeza? No es tres. Antes que me digas tres, no lo es. ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es el exponente? Es un número par. El segundo número par. Empieza con D y termina en S. Y le agregas un O. ¿Cómo se forma? Dos. Dos. Correcto. Dos. Ajá. ¿Ves? Ahí tengo bastantes puntos. Muy bien. Sigan, sigan poniendo. ¿Ves? Ustedes están ganando ahí sus puntos. Menos. ¿Cuál es el segundo número? Escuchen la pregunta de los que están participando, ¿ah? Y estoy poniendo acá. ¿Cuál es la segunda respuesta? O la que está al medio, ya. Para que entiendas. El tres, profe. Correcto, Diego. Tres. Muy bien, Fabri. Tres. El único Fabri. ¿Nadie más? ¿Los demás? Ay, ya. Tres. Arianita. Ah, está diciendo de frente. Pero no. Tres X no. ¿Cuál es la segunda letra que está a su costado de ese tres? Que ya no es Z. Que tampoco es X. Y. ¿Cuál es el exponente que está en ese y? Ya lo viste, ¿ah? Tres. No es tres. Tres. Exponente, Fabri. No es tres. No es tres. Correcto, Vale. Un tazo de Vale. Un tazo de Juanita. Exponente, Fabri. Arianita, no. Fabián, no. No, Fabri. No, Estefano. ¿Qué dicen chicos? Diego y Santi. El grupo Dinamita. ¿Qué dicen? Vamos. Le quedan cuatro minutos, muchachos, ¿ah? No hay notas. Si no, ¿ah? Vamos. Van bien, van bien. Tienen todo mi. Todo mi vibra positiva. Z. Z, Z ya está acá, muchachos. Vamos. Exacto. Ahora sí, Ariana. Fabri, siete. ¿Es en serio? No. La respuesta es dos. Tres menos uno. ¿Cuál es el último número? Vamos. ¿Lo que dijiste, Diego? Dos. Ahora sí, ¿ves? El dos, ahora sí. Si ya tengo Z, ya tengo Y. ¿Quién es la última letra que falta? Que está al revés. X. 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 Muy bien. ¿Qué exponente es X? El primero que responda está aprobado. Vamos. Santi o Diego. Si te das cuenta, la respuesta está ahí, ¿ah? Profesor, yo... Yo voy a enviar... Dos. No te preocupes, Santi. Este Fabri. Profesor, yo le puse dos en el chat. No solamente tú me puso... No solamente tú me puso Fabri, Ariana, Juanita, Estefano, Alchu, dice Ariana, Fabián, Mauri y varios de ustedes. No te preocupen. Listo, muchachos. ¿Es punto, verdad, doctor? Por supuesto que sí.